Llego de la Radio Cooperativa, te quería consultar si ustedes como jugadores sintieron la altura en el campo de juego. Muchos habló en la previa de ese partido que se venía a jugar prácticamente a Marte, eso se decía en las redes sociales. Ustedes dentro de la cancha sintieron el rigor de la altura? Buenas noches. Lógico que a gente se siente un poco por la altura, pero fue pasado. Nosotros teníamos que saber lidar con esta situación, con las circunstancias del juego. El aire un poco seco, a veces la garganta seca bastante, atrapalha un poco, pero sabíamos de la dificultad. Entramos conscientes de eso y creo que hicimos una buena partida. Buenas noches. Dependente del primer tiempo, a veces ellos se pressionaron un poco más a gente, pero la equipo siempre se mantuvo bien postada. Algunos errores, a gente sabe que acontece, pero lo que a gente trabaja, perdemos, pressionamos. Eso fue hecho. Entonces, creo que fue justo. Espero que ahora a gente pueda dar continuidad para que demos un paso importante, pero es apenas la primera partida. Entonces, continuar con este foco para que nuestro primer objetivo de classificar a gente pueda conseguir. La última pregunta, Mauro Naves, TV Globo. Eso, yo quería hacer para o Luca, al lado del Tite, lo siguiente. El Romero comenzó muy bien el año, y ahora en estos últimos dos juegos, por lo menos, va a ser despontado muy bien. ¿Es eso que ustedes quieren? ¿Complicar la cabeza del Tite? ¿A cada hora van a aparecer dos o tres se destacando? ¿Resolve a parada ahí, profesor? ¿Quién va a jugar? ¿A la dentro, independiente de quién juega o no, a gente no tiene esa vaidad. Si el Luca va a jugar, si el Romero va a jugar, si el Claudio va a jugar, si el Gabriel, si el Gonzalo va a jugar, todos van a respetar y cada uno va a buscar su espacio. Eso él trabaja mucho, el Tite trabaja mucho, porque a cualquier momento la oportunidad puede surgir y usted tiene que estar preparado. ¿Y la concorrencia mejora el desempeño? ¿Com certeza? Si usted treina un día abajo, va a ser cobrado, eso él cobra. Treinó un día abajo, él va a llamar y va a dar un puxón de orelha, porque es necesario. Jogar en un alto nivel como este no es fácil. Entonces, esta cobranza es necesaria y todos tienen que estar preparados para eso. ¿Quit el arco? ¿El mercurio?